Muy buenas tardes con la segunda toma de las gigantografías presentadas en el SEC por los estudiantes novatos del primer término año 2012. Esta presentación la hacemos gracias al aporte de dos estudiantes politécnicos. Se presenta. Bueno, mi nombre es Luis Alfredo Leines Peto, de la carrera de Ingeniería y Ciencias Computacionales. Muy bien, Luis ha venido a dar su entrega. Sin el trabajo de Luis no hay este trabajo. Roberto Javier Chansilva, de la carrera de Ingeniería de Minas. Bien, tenemos dos carreras, dos muchachos. Si no eran amigos, ahora se van a hacer amigos y van escuchando. ¿Qué tenemos ahí? Romerol, un champú para perros. Champú para perros, muchas gracias. Aquí vienen dos muchachos más. ¿Qué gigantografía tenemos ahí? ¿Qué producen? El de silicón. ¿Qué hacen? El tesodorante de limón y coco. Tesodorante, natural. Se presenta, por favor. Mi nombre es Fernando Vicky Reyes, de la carrera de Ingeniería Naval. Mi nombre es Kevin Brindaker, de la carrera de Ingeniería Química. Ingeniería Química Naval. Ahí viene un producto que tiene el nombre de... Guayusa. ¿Qué hace esa guayusa? Es un té de guayusa, mi. ¿Para qué fin es? Para conocer acerca de la planta mesónica, es llamada guayusa, proponizar los beneficios otorgados por esta planta y utilizar el producto para la prevención de enfermedades tales como estrés, dolores renales, símbolos, dolores estomacales, glicervia y regulación de ciclos menstruales. La frase, la obra de arte está impactante. Bien, avanzamos. ¿Qué tenemos ahí? Aquí tenemos Brozone, un protector solar. La guantología es sencilla, impactante. Vean esa dama. Todos los muclartos que se daban en esa estampa. Bueno, es bien llamativa. Haga la pena. La siguiente. Aquí estos muchachos son más bellecitos, han puesto a la frotaliza. Muy bien. ¿Qué producto? Capac. Capac. ¿Qué hace? Bueno, es un producto natural a base de papa. Y los beneficios de seque es para tratar de problemas digestivos, como gastritis y para la acidez del cuerpo. ¿Y cómo viene? ¿Y cómo viene? Pastillas, puré, con los pesados. Bueno, parece que aquí no hay que significado. Le falta una breve indicación. Del capac. ¿Qué es lo que hace este muchacho ahí? Una papa, agua, saborizante. ¿Qué es lo que hace este muchacho? Falta más detalle, ¿no? Aquí hay una geografía simpatísima. ¿Qué es lo que hace este muchacho? Arquillo. Es, eh, son uvillas en albigo. Dulce de uvillas. Dulce de uvillas. Todo bien, chiquito, bien bonito. Es una pareja de muchachos, ¿no? Estefanía Hernández, alcanzo a leer. Y Alex, chafra. Chafra. Felicitaciones. Vamos. Aquí tenemos, ¿qué cosa? Biodicel. ¿Se alcanza a leer? Biodicel. Les presento una muy viable alternativa de combustible que puede suplantar los combustibles fósiles. Los materiales que usaron fueron metanol, aceite de palma e hidróxido de potasio. Gracias. El amarillo tampoco fue el compañero de la geografía. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos otro bienísimo. Obvio y bienísimo. Letras chiquitas. ¿Cómo se llaman los compañeros? Daniel Tello y Carlos Flores. Muy bien. Vamos, Poma Rosa. Esto impacta. Las fotos están bien bellocitas, bien bonitas. ¿Qué ofrecen estos hoy? Un perfume de Poma Rosa. Perfumecita, sabroso, perfume. Completo. Muchas gracias. Y presentan estos dos señores. ¿Se puede leer los números, compañeros? No. 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 Es complejo, ¿no? Los novatos nuevos traten de presentar todos los detalles. Y en esa situación como quedan curaditas, sin monocletas. Para el futuro, novatos, por favor, hagan las cosas. Muy bien, presentan esta bolita. ¿Cómo es el fish? ¿Qué es eso? Es un... Está dedicado a los pesos. Alimento de pesos. Alimento de pesos. Alimento para pesos. Alimento de pesos. Es necesario ustedes que la familia gasta para su gato y perro mínimo un dólar diario. Es un buen negocio. Alimento para... Mascotas. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos alpiste cookies. Muy bien. Son galletas alpiste. Sí, un buen producto. Buenas galletas. Al próximo, mejoramos la generación. ¿Qué tenemos ahí? Un postre de rabo. Postre de rabo. Bien. Avanzamos. A ver, los cinto uno. ¿Qué proponen? El cup kiwi. Son cupcakes. Aos de kiwi. Muy bien. Avanzamos. Este es interesante. Crema desinflajante a base de meyoko. Observe. De aquí leo yo. Lo que presenta. Dos señoritas. Dos con esta foto. El diólogo hay mencionado. Este es el proceso. Tienen no ralearse. Tienen todo. Trabajo sencillo y bien hecho. Y... En base de meyoko a ti. Tienen no ralearse. Muchas gracias. Vamos. ¿Qué presentan estos ojos? Tenemos ecoplásticos. Es un plástico a base de maíz. Un plástico, ¿no? En base de maíz. Está el proceso. Para Cicelera. Tienen todo aquí. Felicitaciones, muchachos. ¿Quién nos presentan estos ojos? Un plástico a base. Whisky de Carcado. Whisky de Carcado. ¿Probaron? Sí. ¿Estuvo bueno? Algo solo nos dejan ver nada. La obra de arte está bonita. Es Pablo Picasso. Y por qué ponen estos ojos y con tantos muertos ahí. Pero... Con tanto que fluya el cacao, que fluya, ¿no? Vamos a ver. A ver, señorita. ¿Cómo estuvo esa almohada terapéutica o medicina? Recomendada. A ver, les comento. Los jóvenes... Con un dolor de estómago, me obsequiaron la almohada. Yo les entregué a mi ayudante. La mamá mandó a agradecer a los muchachos. Excelente almohada. ¿Quién escha, no? Así que... A poner la industria. No regalaron la segunda almohada. Que fue esta cerra. Bueno, aquí tenemos alpikur. Que es un yogur hecho alpikur. También lo ve muy bien hecho alpikur. La obra que está ahí es de Jimmy Yes. Es simpática. Bien, adelante. Algo con nopal, ¿no? No regalamos el proceso. ¿Qué es lo que hace? Pinturar el nopal. Pinturar el nopal. Aquí que es una industria pequeña, pero para comenzar vale la pena. Pinturar el nopal. Avanzamos. Aquí tiene el nopal. Tómate el arroz y al dolor vive al dios. ¿Qué producto es? ¿Qué hace? Eso es yogur, yogur. Levarse el arroz. Me gusta. Muy bien. Gracias. Todo está bonito ahí. Vean esa belleza politécnica. ¿Qué presentaron las niñas? Mashua. ¿Qué hace la Mashua? ¿Qué beneficio trae la Mashua? Este es el profesor Gonzalo Villas. ¿Se acuerdan de este producto? No, la verdad no. Bueno, avancemos con vosotros. Tiene que tener un propósito. Claro. No puede ser. Por lo tanto, ¿cómo se lo hace? Para ser un ingrediente. Aquí ya tenemos un mini bar. ¿De quién es este mini bar? Gracias. Y Andrés Fernández. Bien. La gente de la fiesta simpática. Le han puesto a Lenin esta frase que no es de él. Si no es parte de la solución, él es parte del problema. Muy buena frase, pero don Radim el dicho. Buena producción. ¿Se ha cambiado? Se ha inventado la producción. No es de él. Bien, gracias. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos molupets. Es un... Un merendo para carcoles. Carcoles, tema cual? Sí. También una alternativa. Bien, gracias. ¿Qué tenemos ahí? Un merendo para carcoles. ¿Qué es lo que hace? Muy relajante. De aquí veo la dientografía. El joven se llama Roberto Robles y Julio Mejía. El componente, lo veo muy bien, se llama neuro-rax. Las sustancias que están ahí, lo veo bien. Tienen un buen trabajo. Este es Julio Mejía y Roberto Robles. Felicitaciones. A ver, Frank, ¿qué tal ha sido este producto? Bosca Luz. La verdad no lo probé. Pero tenían las botellitas así, como aparece ahí. Así es. Los ranos. Me imagino. Era un bosca de yuca. ¿Sí? Pero tenían las botellas así, como la ven ahí. Claro. Todo bien etiquetado. Bien etiquetadito. Este es de Freddy. Tumbaba. Y Rafael García. Está bien. Si les queda muestra, te manden. Este está bonito. Con esto era el plan que se quiera. ¿Qué impresión de caos? Se ve. Me parece muy bonita. Está ordenada. Es bonita su paz. Es decir, la teza. Puedo ver aquí que desde a este y a ustedes, y a Andrés de la mano, la secuencia se está bien. Está bien el paso a paso de cómo ustedes hacen. Y qué dice usted, la belleza no mira, solo es mirada. Eso sí es la verdad. Sí. Gracias a los otros. ¿Qué es eso? Un pesticida. La voy a hacer allí. En mi parte de la biotología. Muy bien. Así es. Así es. Si quiere hacer salida encalada. Así es. Bien. Avancemos. Aquí que tenemos. Una crema de hidroal espacial natural. La base de la tibia y nada. Bien. Estos son los bores de chamba. Y la señora Kelly. Estreado. Estreado. Muy bien. A la siguiente. ¿Quién nos presentan estos hombres? Aquí tenemos quibra. Unos nubes de quino. ¿Y con qué profesora? A la doctora Paula Ney. Ahí vean. Se ve la fotografía. Con fin, hace la contacto. Clases célebres. Obras de arte. Muéstras. Quiero que los muchachos me vestieran un bonito producto. Es un producto caro. Pero quisieron hacerlo los muchachos. ¿Qué era lo que presentaron? Una mantequilla. Una carne. De al encargo. Una almendra. Y macaranda. Y todo lo que está ahí. Es así. El kilo de las... El macaranda ya no le estoy diciendo ahora. La almendra también son caros. Los quisieron hacer. Parece que son los que importan. Es bonito producto. No lo hagan que es caro. Sí. Gracias. Bueno. De la cola hay tres, cuatro productos. Así es. ¿Cuál es la trampa para las caracoles? Se llama trampa. Y la trampa trabaja. Felicitaciones, muchachos. Roberto, la trampa, y la trampa trabaja. Sí, la verdad. Se ven los números muchachos. Gustavo, Araújo, también. Santatrudo. Bien, avanzamos. Aquí tenemos energy. Perdón. Max Energy. Son barras energéticas. A base de soja con centro líquido de vitamina. Bien, la plaza se debe estar bien puesta. Avanzamos. ¿Qué tenemos? Un fertilizante a base de lechugino. Lechugino. Problemas graves. Lechugino, escaracoles, mosquitos, labros. Son muchachos. En este caso hay problemas serios. Gracias. Y también el problema de las verrugas. Aquí tenemos Pedro Lino. Un producto que ayuda a quitar las verrugas. A base de aceites naturales. Bien. Sobre ese producto ya nos llegó una agua. Una pregunta para los muchachos. ¿Por qué cuando se queman con nitrato de plata quedan medio en la piel? Cuando lima la contestación a ellos los despertan. Avancemos. Tenemos oli. ¿Qué es lo que hace? Caramelo relajante. A base de manzanilla. ¿Y la frase de quién tendrá en eso? Al medio estaba. En Che Guevar. Los grandes movimientos, perdón, pero la más es ideal. Bien. Mis acciones necesitan el gusto de Che Guevar en Las Fuertas Santana y una vez más al Museo de la Música. Y también van a ver el Museo del Museo de León de Rescordero. Un bonito paseo. Vamos Aquí tenemos para allá Es un yogur Dice Maximiza tu rendimiento Y ahorra tu tiempo Un buen producto Podría conservarlo Así es Muy bueno, muy bien Y la presentación Era Así es Exactamente de venta Felicidades a los muchachos ¿Y esto qué es? Tenemos El vino más Un desinfectante Aromatizante A base de vino Bien El verde no acompaña La ventografía Y el celeste Vamos con la siguiente Aquí tenemos Color Tints Es un tinte de pelo De cabello A base de café Inclusive una de las Las chicas que presentaba El tinte Tenía tinturado De su cabello Sí Es un bonito producto Que debe estar importando Hagamos algo No solo eso Sino que Diminuye La contaminación Y los gases que emanan Al momento del tinturado De cabello Sí Aquí tenemos Un enjuague Un enjuague Un enjuague Buscado Celeste No recomendamos Aunque cueste Vamos con el siguiente Ahí veo proceso Yogur De alquino Se lee Todo ahí No Un yogur En base De alfista Y quino Todo alcanzo A ver Desde aquí Cuatro metros Es el diseño Avanzamos Otra vez El verde No acompaña Otra vez Alfista Nos lee ¿Qué dicen ahí? Creías que el alfista Era solo para pajaritos ¿Y qué nos propone? Estimular el metabolismo Y acelerar los procesos divertidos ¿Quién propone con el producto? El producto es Cielos Cien amigas O sea son palabras Cien amigas Bien Gracias Avanzamos Aquí tenemos Clorotinta ¿Quién hace? Una lista de reactivos Material orgánico La fresca verde Un tinte natural Bueno Avanzamos Jóvenes Esa está bonita La geografía Oxifin ¿Qué es lo que presentan Estos jóvenes? Es una antioxidante De protas Para beber Comer ¿No? Para beber Una bebida Y es un buen trabajo Miren Sin estrés Lo ve Le roba La idea A los muchachos O los contrata Es un bonito trabajo Tiene precio Ellos salieron de la norma Se pusieron al pie El oxifin Está adelante Solamente Queda decir Una buena Gigantografía Avanzamos Ahora viene Un buen producto Y antografía Que nos acompaña El celeste No es bueno Se llama Mermemis ¿Qué hace este Mermemis? Es una mermilada De frutas Muy hídricas Avanzamos Aquí hay un pegante Es un pegamento Que hace leche Pegamento Y la frase Está interesante Que sea el error Muchas veces Al hombre Le cuesta más Trabajo Digerir La comida Que conseguir A veces La comida Está mal hecha El empaque Está mal hecho Y no vale la pena Haberla comido Bien Gracias Gracias ¿Qué tenemos? Lucía de baque Un poco de rojo Se devuelve Bien Pero ¿Qué es lo que hacen? Llego un polvo Para Una base Una base De arroz Maquillaje Base Muy bien Avanzamos Un producto Para la higiene ¿Qué proponen? Crematina Para tener manos limpias Este color Tampoco ayuda A la geografía ¿Qué tienen ahí? ¿Qué proponen? ¿Hay el kilo o qué? ¿Qué es eso? ¿Un qué? Un mojín Una base de kilo Ahí es el proceso Un producto Que sí tuvo acogida La geografía Los colores A la compañía El diseño Hay que pensarlo bonito Ahí viene La siguiente Que sí pega El diseño No estamos hablando El diseño El nuevo producto Tenemos Pueblo Una bebida El guisante Para Pueblo técnico Está buen Desea Higintografía Gracias Aquí está Tiene que usar Con Este Sí La probamos La probamos La probamos Bien avanzado Para los diabéticos Avancemos Aquí viene La geografía Bien Simpática Viene el profesor De don artista Tenemos Pintura A base de frutas De prins Pero Vale la pena Que los novatos Observen La belleza Se ve Resalta Más Con esta chica Son las mismas Chicas guapas Pero la geografía Las hace ver Más Guapas Un buen diseño Tienen proceso Tienen todo Un trabajo De calidad Es de diseño Profesional Y son novatos Pero le han puesto Ganas Y han seguido Las instrucciones Todo se lee Si aquí leo yo Cinco metros Pintura A base de fruta Muchas gracias A la señorita Tienen ¿Qué cosa? Fruta y queso Es un queso A base de frutas Un queso A base De frutas Muy bien La siguiente No alcanzo A ver ¿Qué producto Tienen ahí? Mida A fundar ¿Cómo? Mida A fundar ¿Ese producto? Sí Algo con altista Muy bien La siguiente Aquí hay una geografía sencilla Pero explica todo Se ve el proceso Aquí en contactar Un trabajo Bien hechecito Que pasa De la mano De los novatos Le han puesto Ganas Avanzamos ¿Qué tenemos ahí? Crema De ¿Cuáles son los ingredientes? Bien 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 Los interesados Pueden venir a ver La geografía Este es un producto Hecho por Novatos ¿Qué tenemos ahí? Aquí el avanillar Bien Este video tiene carácter Pedagógico Que los muchachos Sepan Cómo hacer su Gigantografía Y desafiarse A coger productos De mayor repercusión Aquí hay una geografía simpaticona Avanzamos Sencilla Fácil de leer ¿Qué presentan los muchachos? Sabina Es una crema a base de sabina Se lee todo De aquí puedo leer hasta la frase Se lee Voy a hacer La lectura La vida no consiste simplemente en vivir Sino en estar Bien Marcial Gracias ¿Qué es eso? Vale tres ¿Otra vez valeriano? Sí Son barras que ayudan a ganar la batalla Muy bueno La siguiente El plus Y ahora gente de pie también llama la atención La siguiente Este es un jarabe para las dos Bonitas gigantografías El producto necesario Es de bajo costo La obra de arte Vale la pena Y se han copiado Y se han copiado las frases Tienen derecho ¿No? No se han puesto de acuerdo con el autor Pero la vida no consiste en vivir Sino en estar Bien Bien Gracias Aquí hay otra energía simpática Sencilla y simpática Bolivarra energética Miren que se lee todo Beneficios Contacto Telefono Felicidades 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 Aquí hay algo en base de dulces ¿Cómo se llama? Mán de dulces. Estas son las muestras. Un buen producto. Muchas gracias. ¿Qué producto es el que se llama? Un remolijer. Una mermelada de remolacha. Gracias. Un dulce de magüey. De magüey. ¿Qué es? ¿Qué es lo que presenta, muchachos? Un dulce de magüey. Bueno, ahí está el fruto, ¿no? Y el fruto estaba sabroso. Gracias, muchachos. ¿Qué presenta? Un dulce de magüey. Un dulce de magüey. Un dulce de magüey. Y androfía sencilla, bonita, simpática. Gracias. Aquí viene el verde que no nos ayuda para nada. ¿Qué es lo que dice el verde? Wake up. No alcanzo a ver un desadete. Dice... Ah, es un ladrillo con... con plástico. Con plástico reciclado. Pero... buen producto, necesario, no vende. Los jugadores más cogidos. Ahora, las que vienen, van a ver que todo se ve. En fotografía sencilla. ¿Qué es lo que presenta? De burcelana. Este es el fin de la... de la presentación. Pero los muchachos escojan el mejor en el centro. Todo está claro ahí. Contacto. Aquí veo que uno de los autores es Raúl Copca Buenaño. Correo Leconi. O Kevin Murillo Camacho. Correo Leconi. Gracias, jóvenes. Buena presentación. Buena presentación. Y aquí hay una... Quien los pies con corte... más científico. No viene de tesis. No viene de tesis. Bien. Yo les concluyo a los muchachos. Mientras tercera presentación... Déjame que Andrés ya se presenta acá allá... para ver cómo usted con técnico... fue tanto trabado. Para allá. Para allá. Estos son los voluntarios el día de hoy. Señorita. ¿Qué les parece el trabajo de estos cinco... radiadores? Muy eficaz. Y los felicito a todos por su esfuerzo. A todos, a todas. Bien. ¿Se presenta, compañero? Mi nombre es Alex Rodríguez. ¿Qué carrera? Estudio Ingeniería Química. Ingeniería Química. Mi nombre es Juan Dominguez Reyes. Estudio Ingeniería Trabajo. Mi nombre es Pre-Lines. Estudio Ingeniería Sistemas. Roberto Májero Can Silva. Estudio Ingeniería de Minas. Y la señorita... que está aquí tras la cámara... se llama... Alejandra Rópez. Estudio Ingeniería Comercial. Pero ella... ha movido toda la filmación. nos ha hecho que cumplamos los plazos. Ese es el poder de la fe. Estamos en manos de... las compañeras mujeres. Un aplauso para Alejandra. Aplausos. Aplausos. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.